El 20 de octubre de 1868 en Bayamo, el poeta Perucho Figueredo dio a conocer las letras del himno nacional. El pueblo de Pilon entonó las notas del mismo en la Plaza de la Cultura. Es una fecha recordada en todas las partes de la isla por los cubanos. Los pilonenses reafirmaron su lealtad al llamado de la patria. No temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. La cultura cubana está reflejada en cada palabra, gesto, acción de nuestra sociedad. Así quedó demostrado a través de la música y la poesía en voz de los artistas del suroriental municipio. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.